Se llama Pisculici y volvió a su primer amor en Argentinos Juniors, Fútbol, emisión 7. Nunca se vivió, digamos, la elección de un técnico y de un jugador con el 100% de unanimidad. Porque el fútbol es así, a algunos les gustan otros, a algunos les gusta lo que uno trae, pero en el caso de Claudio y de Leo, realmente se dio una cosa que es rarísima, que todo el mundo quería que vengan. Así que bueno, en recibirlo, como repito, agradecerle lo que sabemos que él hizo en el esfuerzo por estar acá y desearle la mejor de la suerte, que es la suerte nuestra. Hay muy buenos jugadores jóvenes y jóvenes que están subiendo, así que creo que también con la llegada del Vichy hace que todo se potencie, así que esperemos hacer un buen campeonato. El Vichy tiene mucha experiencia internacional, tanto él como el profe, así que están haciendo un buen trabajo. ¿Puedo hacer el enganche de Argentinos campeón? Lo decidirá el Vichy, estamos trabajando para eso, es una posición que me siento cómodo y esperemos que yo pueda rendirme y ponerme a tono de la mejor manera.